Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al oráculo de Raquel. Todas las personas de todos los signos maravillosos desde el norte hasta el sur, del oriente al poniente. Pues vamos a tener mucho cuidado porque ya viene el cambio de la luna. Una luna llena que para algunos van a estar medios contradictorios y para otros, bueno, se va a manifestar perfectamente bien. Aquí sí vienen cambios bastante interesantes y debemos de estar al pendiente. La luna llega para fin de semana en el signo de Virgo. Pues todavía tenemos en la luna creciente para la nobleza de nuestro corazón, para que estés haciendo cosas verdaderamente cuánticas y estar preparados con estos cambios lunares que se manifiestan en cualquier momento de nuestra vida definitivamente. Bueno, pues vamos, vamos. Recuerda que el 20 ya casi, casi caminando el día para que entre perfectamente bien el 21, el equinoccio. Bueno, vamos a valorar con el equinoccio, viene un equilibrio, viene pues cosas totalmente maravillosas y fíjate nada más, viene precisamente el cambio iniciando con este signo maravilloso que inicia siempre que es Aries. Esto nos va a dar una fuerza, nos va a dar pues el deseo de seguir adelante y de proporcionar muchísimas cosas para continuar con grandes energías para todos mis signos hermosos, poderosos, increíbles que se están manifestando cosas totalmente pues de cambio y cosas diferentes. Definitivamente vamos a ver para mis Aries maravillosos, bueno, pues qué hermosura porque pues estás así como en un momento de estar muy pensativa, muy pensativo y crear cosas totalmente diferentes. Vas a conseguir todo lo que tú quieres, mis Aries maravillosas y mis Aries maravillosos, tus decretos son totalmente favorables para ti. Tú ordenas, perdón, tú ordenas y así como estás ordenando porque estás poniendo tu decreto junto con tu deseo, con tu pensamiento, todo te llega en abundancia maravillosa, definitivamente pues estás perfectamente muy bien jalando energías de poder, jalando energías que a ti te convienen, jalando energías de lo que tú quieres realizar. Y en el momento que entra la primavera con Aries, imagínate todas las canalizaciones que ya decretaste, pues se te van a abrir los caminos y se te van a abrir todas las situaciones totalmente maravillosas. Claro que hay una apertura definitivamente que te ayudan ángeles maravillosos para que vengan esos proyectos nuevos a tu vida y bueno, pues toda, hay una energía de poder entrando a tu zona, tienes que recibirlo con mucho entusiasmo. Fíjate que una mujer dentro de donde trabajas o si eres una persona independiente se acerca contigo y yo veo que te ayuda dentro del trabajo. Hay grandes proyectos, pero es una mujer de poder, es una mujer que te ha estado observando y toma decisiones bastante cuánticas contigo. Tu salud está como al 100% y eso te va a dar una alegría porque te vas a sentir tan segura, tan seguro de ti mismo que claro que vas a poder caminar. Pues también te vas a dar cuenta que dentro de lo que tú te sientes muy bien, vas a voltear en tu entorno con tu familia y tu familia también va a presentar una salud bastante buena. Pues todo llega en la salud contigo, con tus familiares, con tu pareja, con tus hijos, con todo, con todo, con todo y vas a dar unos pasos agigantados. Yo te veo con firmas, yo te veo con firmas bastante buenas que tú estás proponiendo y que te convencen para firmar y vas a obtener viajes, viajes ya sea de trabajo que te van a hacer sentir muy feliz. Y en el amor pues hay situaciones bastante positivas para todos y todo lo que te causaba alguna pena, alguna situación, algo que estaba atorado, pues ya no va a estar porque todo se va a liberar. Te vas a sentir muy contenta, muy contento y los ángeles te ayudan en el amor, en el dinero, en el trabajo. Así de que tiempo de decretar lo que quieres y todo se te da. Definitivamente para mis Tauro, bueno, pues qué barbaridad, una claridad de mente, un poder mental más que extraordinario, más que bueno para tú decidir y seguir adelante. Tienes mucha, pero mucha felicidad dentro de la familia y llega así como dos cosas que me están manifestando ahorita con esta luz tan hermosa que se presenta en esta carta. Puede que haya nacimiento de bebé o vienen nuevos trabajos, nuevos negocios que te sientes perfectamente bien. En el amor pues te dará mucha alegría, de bastante, vas a estar muy alegre y pues te vas a sentir así como una persona feliz. Esa felicidad te va a traer una relación bastante buena que va a fortalecerte totalmente. Vas a poder conocer gente más joven que tú, pero la alegría de esa juventud, de ese entusiasmo, como que te va a llegar también a ti y te vas a sentir igual. Con esa alegría de poder, de estar brincando, saltando, de sentir tu corazón alegre porque la juventud está entrando fuertemente a tu energía. Claro, tu energía se presenta tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que va a haber ciertos problemas en la familia, ciertos cositas que vas a estar viendo por ahí con los hijos o con los hermanos o con la familia y los vas a resolver. ¿Por qué? Porque tú eres una persona de poder y te vas a imponer. Vas a estar pero bastante bien y pues se van a eliminar los problemas por tu inteligencia, por tu forma de actuar, por tu forma de decidir y la felicidad entra totalmente para ti. Todo, todo lo que sucede contigo va a ser un triunfo y va a ser un bienestar. Te vas a sentir mucho mejor, más ligera, más ligero y claro que viene la abundancia contigo porque los ángeles te le están proporcionando. Para mis géminis maravillosas y maravillosos, bueno, pues estás experimentando energías nuevas. Cuidadito, cuidadito con problemas porque fíjate que tú estás dando unos cambios energéticos porque se está terminando el año cósmico contigo. Entonces, imagínate por el lado cósmico y luego que vienen los cambios lunares, pues vamos a tener mucho cuidadito. Puede que traigas problemas hasta con lo que tocas, con el celular, con la comunicación, como que sí se te dan las cosas, como que no se te dan. Pues vamos a estar muy, pero muy al pendiente de todas estas situaciones que aparentemente son pequeñas, pero debes de estar muy lista, muy listo. Así de que hay que vivir una vida más que extraordinaria. Vas a hablar muchas cosas con muchas verdades que tú sientes y pues no estés inventando situaciones, no estés provocando situaciones, porque pues ten mucho cuidado en el amor. En el amor debes de estar con pies de plomo analizando todo lo que está llegando contigo. Yo te aconsejo que mejor encuentres una tranquilidad para que tú te beneficies tanto físico como emocionalmente. Y quieres cambios, quieren cambios mis géminis duales inteligentes y maravillosas y maravillosos hasta, bueno, pues hasta con pensamientos que van a estar un poco disparatados por ahí. Vas a estar con pensamientos de cambio hasta, pues, hasta querer cambiar el automóvil. Quieres hacer muchas cosas muy diferentes. Yo te digo, así como dicen tus cartas, que tengas mucha paz y con mucha calma. Con la luna llena, ten mucho cuidado porque, pues, no estés pensando en el pasado y no atraigas situaciones del pasado. Ten mucho cuidado con el amor. Y eso sí, vas a estar tan inteligente que vas a solucionar muchísimos problemas y eso sí te va a dar esta paz y esta tranquilidad. Los ángeles te ayudan a sanar todo con bastantes diferentes, más bien situaciones que, pues, tú estás haciendo, que te estás dando cuenta y que vas a salir triunfadora o triunfador. Definitivamente, bueno, pues, conéctate con algo más profundo, con grandes conocimientos, mis queridísimos cáncer, esa inteligencia maravillosa que predomina en un cáncer maravilloso, pues, hay que estar alerta con estos cambios. Familiares van a llegar a pedirte ayuda. Tú vas a tomar la decisión si ayudas o no ayudas. Y con la luna que viene, pues, estarás así como romántica, romántico. Guau, de bonito, por esos romances, bueno, apasionados. Y más en los solteros y las solteras, les va a ir mucho mejor porque van a estar definitivamente felices. Claro que recibes muchísima energía del universo y llega dinero, dinero en abundancia que te va a dar felicidad. Vas a descubrir cosas y dices, ah, 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 estoy descubriendo cosas y te vas a sentir como muy feliz al descubrir ciertas cositas por ahí que te vas a dar cuenta. Los ángeles, claro que te ayudan para que estés muy sereno y con más, sobre todo, en estos cambios de la luna, porque si van a estar un poquito fuertes para este fin de semana, definitivamente que sí. Para mis queridísimos Leo, estás construyendo tu confianza, estás confiando muchísimo en ti, en esa energía de poder que tienes de brillar, de seguir adelante. Y, pues, asienta más las cosas que vienen contigo porque vas a tener más responsabilidades en el trabajo. Te vas a sentir con muchas, muchas responsabilidades. Y para otros que trabajan en empresas, pues, qué barbaridad, porque puede que haya despidos, muchos despidos y, pues, como que se van a sentir tristes, pero como estás en una época de brillar, no tengas problemas, no tengas angustias, sino que, pues, definitivamente sí se te van a dar las cosas de cambio rápidamente. En otros de Leo vas a independizarte porque vienen cosas muy buenas con éxitos grandes, grandes, grandes. Entonces, pues, aquí mis Leo, en general, tanto para unos como para otros, hay equilibrios de nuevos trabajos. Debes de aprovechar todo lo que les ofrecen, más a esos Leo que definitivamente les van a decir, se acabó el negocio, les vamos a dar las gracias, ya no hay que hacer aquí absolutamente nada, pero tú te van a ofrecer otras cosas y yo digo que lo tomes. Todo lo que venga contigo, agárralo. Los ángeles te ayudan para que te enfoques más. Vas a hacer cosas muy bien concentrada, concentrado en estos proyectos y definitivamente, pues, vas a salir adelante con una energía de creatividad totalmente maravillosa para ti. Hay muchísimas energías contigo. Vamos, enfócate para que todo se te realice y todo va a caminar perfectamente bien. Sigues adelante con decretos positivos y todo te va a llegar por añadidura. Para mis queridísimos Virgo y Virgencitas hermosas y maravillosas, los negocios, bueno, pues, vienen felices, te van a dar alegría, te vas a estar riendo, porque los negocios te dan dinero, dinero y más dinero. Va a haber mucho amor, mucha pasión. Vas a disfrutar cosas extraordinarias con mucha claridad. Mucho amor y pasión, wow, de bonito, porque viene la pasión, el entendimiento. Hay muchos besos, muchos abrazos. Y algunos de Virgo, pues, dicen, sí, mucho amor, pero también quiero dedicarme a las ventas. Va a entrar en tu cabecita el momento de desear ventas, ventas para Virgo, negocios, por ejemplo, negocios de ropa, vienen negocios para vender cosas que estás aprovechando por situaciones que vienen para la casa. Todo lo que sea venta para casas te va a ir perfectamente bien. De que aprovecha las compras y ventas porque están al 100% contigo con un éxito. Para personas que han pensado en alguna empresa, bueno, pues, sí lo vas a poder hacer y si se te da. Algo que quieres, lo que siempre has soñado, lo que siempre has idealizado, se te va a dar con una energía de poder. Acuérdate que viene la luna contigo con este cambio y todos tus sueños se van a hacer realidad y te vas a sentir muy, pero muy feliz. Los ángeles te aconsejan tranquilidad y muy, muy, pero muy buena vibración. Definitivamente, agarra todo, mis queridísimos Virgo. Para mi Libra, bueno, pues, hay cambios extraordinarios para ti. Sí, sobre todo Libra, estás con los pies muy bien puestos en la tierra y estás tomando decisiones, por ejemplo, de casa, cambio, pero a otros lugares fuera de tu lugar, de donde vives, de donde estás acostumbrada o acostumbrado. Cuando tú empiezas a generar toda esa energía, debes de equilibrar totalmente tus pasos para continuar. Ya que hay mucha gente que te va a estar observando, va a estar de metiche y, pues, yo digo que esas personitas que no tienen otra cosa que hacer más que estar nomás dando lata, van a empezar a hablar mal de tu pareja y tú, por favor, no hagas caso a chismes que son totalmente negativos y vas a continuar con los cambios. Dices, bueno, yo quiero cambios, yo quiero mudarme para otro lugar y creo que lo vas a lograr. Vas a recoger muchos frutos maravillosos de los cuales ya había sembrado anteriormente y todo viene muy maravilloso para ti. Y te conviertes en una guerrera, te conviertes en un guerrero y claro que los ángeles te apoyan totalmente en tus decisiones. Importante que decretes para avanzar porque todos los cambios están muy bien aspectados para ti. Para mis queridísimos escorpiones y escorpiones, bueno, pero pues viene una felicidad, estás en una alegría, te sientes con ese poder, como que te estás sintiendo perfectamente bien. Y cuida tus negocios, eso sí, debes de cuidar todos los negocios que tienes, por más pequeño o grandes que seas. Estás en un momento de muy, muy buenas energías y te sentirás muy seguro, muy segura de ti mismo, de ti misma. Y bueno, eso hasta se va a notar porque empiezas a derramar belleza por todos lados con esa seguridad. Vas a estar hablando con seguridad también, con una sonrisa. Bueno, viene todo para crear energías más que positivas contigo. Bueno, definitivamente vamos con esa belleza de wow, de bonito, pero ten mucho cuidado con tu salud. Aquí te dicen relájate. Es el momento de que cheques qué cosas sientes mal, qué cosas crees tú que andas mal. Y es muy importante que te relajes, que estés totalmente relajada, que estés totalmente relajado para que tú te sientas bien. Mi mejor consejo es que canalices una excelente respiración y una buena, pues, mantralización, una buena oración para que te relajes. Entonces, persona que se acerca hacia tu vida para ayudarte y si tenías problemitas por ahí, pues, se van a finiquitar muchas cosas de algo que tú dices, ya, ya quiero terminar con esto. Y te vas a sentir muy bien porque sí van a terminar situaciones negativas. Tu energía de poder y de mando te dirá que fluyas, que fluyas, que camines en una independencia. Y cuídate de la gente mentirosilla por ahí porque, bueno, tú eres tan inteligente que sí te vas a dar cuenta y no vas a procesar esas situaciones. Cuidadito. Los ángeles te traen muchísima felicidad y abundancia. Decreta. Tienes esa energía de decretar. Decreta tu prosperidad. Tendrás señales muy maravillosas que sí lo vas a sentir y lo vas a ver. Para mis queridísimos agitarios, bueno, una energía emocional. Guau, de bonito porque esas energías son poderosas y maravillosas. Y vas a estar muy contenta, muy contento porque se proyectan ya muchos viajes para sagitarios en general. Eso sí, no más que, pues, yo te diría que en estos viajes, en esta felicidad, pues, no le entremos mucho a la salud de las copitas. Y salud por aquí, salud por acá, porque, pues, vas a manifestar muchos problemas con tu hígado. Vas a presentar así como inflamaciones, vas a sentirte pesado. Y, pues, tú estás atrayendo relaciones maravillosas a tu vida, pero también, ya sea relaciones de estar relacionándote en forma de trabajo o relaciones amorosas, pues, no digas tanto salud para ti, salud para mí, porque sí te me vas a poner un poquito enfermita o enfermita por el alcohol. Cuida principalmente tus tarjetas de crédito y no gastes de más porque situaciones por ahí que estaban detenidas, bueno, pues, te vas a dar cuenta que mejoran, pero sin gastar, no gastes dinero de más. Mejor fluye, 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 fluye y todo viene totalmente nuevo para ti. Así de que mis agitarias y mis agitarios pongan mucha atención, lo que te propongas hacer nuevo se te va a dar. ¿Qué tienes ganas de hacer nuevo? Pues, no te lo pienses, empieza a actuar y hazlo. Los ángeles te dan alegrías en el amor, hay mucha buena unión con tu pareja y mucha felicidad. Definitivamente, para mis queridísimos capricornios maravillosos, cuidado, cuidado, conéctate mucho con los ángeles, arcángeles, porque cuida más bien todo lo que estás diciendo. Canaliza mejor tus energías con seres de luz como el arcángel Miguel, el arcángel Metatrón, el arcángel Gabriel, para que tú cuides precisamente todo lo que dices. Si hay mentiras por ahí para que tú creas que la situación te va a ir mucho mejor, pues vas a ser descubierta, vas a ser descubierto y no te va a ir nada bien. Así de que actúa mejor conectada o conectado con los seres de luz. No discutas en las personas que tienen trabajo, no discutas con personas que están como jefes inmediatos o jefas inmediatos en tu trabajo, porque como que no te van a salir las cosas bien. Te va a ir mal si formas discusiones dentro del trabajo y más con personas superiores a ti. Mantente mejor alejado o alejada de problemas de tu trabajo y puedes recibir por ahí pues noticias no muy agradables y no muy buenas. Vamos a tener que hacer mucha oración y estar muy conectados con los seres de luz, porque no digo que todos en algunos capricornio, pues van a decirle adiós a algunos familiares. Por otro lado, recibes dinero y entrará la paz y la alegría contigo. Lo mejor es vibrar en la alegría, en la felicidad. Tus vibraciones se van a subir, se subirán y actuarás en las cosas mucho mejor, pensarás mejor, te vas a sentir muy bien. Y los ángeles te dan alegrías y muchas, muchas fiestas, reuniones, ánimo. Definitivamente que sí, para mis queridísimos acuario, despiertas bastante creatividad y fíjate que dentro de la creatividad como que no quieres meterte en problemas, como que no quieres más que paz, tranquilidad, pero tu cabeza está funcionando al mil por ciento. Van a venir en algunos de acuario pagos que tienen atrasados, sobre todo personas que tienen negocios propios. Bueno, pues tienes que hacer tus pagos correspondientes. Cuídate verdaderamente con problemas que a lo mejor vienen por herencia o a lo mejor vienen situaciones de que vas a discutir con tu pareja. Y como que tienes problemitas de saber quién se queda con la casa o con el departamento, que tú quieres recuperar y te vas a sentir como que estás luchando por todo. Así de que utiliza esa creatividad que te están regalando y viene a traer éxito. ¡Guau! De bonito. Tomas buenas decisiones y con mucha calma. La luna llena te va a traer cambios así como contradictorios, pero tu firmeza de pensamiento, tu creatividad y esa maravilla que tienes de empuje, pues bueno, vas a estar luchando, luchando todos estos días. Con la luna llena, eso sí, te llega un amor maravilloso y tu creatividad crece, crece, crece en todos los aspectos y los ángeles te ayudan a decretar con muy buenas intenciones en lo positivo y todo se te da. Dinero en abundancia y sobre todo la luz de tu yo interno. Eso es lo más hermoso que llega contigo y lo vas a poder hacer. Para mis queridísimos Libra, vienen pensamientos innovadores, vienen pensamientos guau de bonito porque todo vas a estar cambiando, todo vas a estar procesando y definitivamente, pues tiempo de checar. Físicamente, todo lo que tienes que ayudar a procesar dentro de tu casa. Sí, puede que tengan algunos pisis viajes, pero para vacacionar. Se les vienen muchos viajes maravillosos y vas a estar pero muy feliz, feliz, feliz. Vas a andar con mucha felicidad porque vienen nacimientos nuevos en todos los pisianos, en todas las pisianas y vas a tener mucha alegría. Tiempo de expansión con Júpiter y te va a dar una fuerza para que tú sigas adelante. Muy buena fortuna en algunos de pisis y lo sentirán. Crees tú que las cosas van demasiado lentas, pero estás viendo esta maravillosa fuente de energía que te está proporcionando abundancia, dinero, bienestar. Y bueno, aunque tú veas un proceso lento, pero el éxito está. Aprovecha todo, aprovecha todo lo que te llega porque estás en muy buena posición. Los ángeles te dan felicidad, armonía y un gran equilibrio físico, mental y emocional. Todo está súper, súper, pero súper bien aspectado contigo. Y yo quiero que sigan todos, todos, todos decretando en positivo, en presente para salir adelante. Guau, de bonito, sí que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Como siempre les digo, los veo a la próxima. Bye.